Le comento del caso de las embarazadas en el histórico. Tenemos un total de 135 mujeres embarazadas, de las cuales a nivel hospitalario se han manejado 46, con un total actual de 86 activas. Se han dado de alta 45 de ellas y se les está dando seguimiento domiciliario puntual a 17. Actualmente se encuentran en tratamiento 40.